Esto va a ser para patata Bueno, vamos a ver Vale Bale Bale y La siguiente casa va a estar aquí. ¡Ay! 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 Ojo, concretamente la tala sigue Sí que tiene trabajo, a ver 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 ¡Gracias! Vale, ahora que bajo un poco Me da pena destruirlo así, pero si el pavo no sabe o no pilla madera de esto, ¿qué le hago? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues así que ahora ve primero ¡Vale! Tomando esto por aquí y esto por aquí Que por cierto, también por bienestar le voy a poner esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.